en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía, créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires baires.com.ar asóciese los esperamos no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes Subiraga que es el operador que hace posible esto porque todavía Arturo y yo estamos transmitiendo desde nuestras casas con un gran esfuerzo de producción pero en cualquier momento vamos a ir al estudio y vamos a poder compartir con la audiencia los videos ¿no es verdad Arturo? Efectivamente vamos a estar más delgado y todo ¿verdad? Bueno no sé si mucho más delgado pero yo algún quirito bajé ¿vos? Sí yo bastante más delgado bueno sirvió la pandemia para eso por lo menos para tener más tiempo para hacer gimnasia y demás Bueno ¿qué te parece si nos contás qué va a pasar hoy? Dale Hoy vamos a tener como invitado al licenciado Jorge Benedetti que es presidente de la Cámara Económica San Martinense es decir del partido de San Martín y dirigente de UAP Unión Argentina de proveedores del Estado pero además él preside la empresa Benedetti que es una metalúrgica que está justamente en San Martín especializada en bueno él nos va a contar después cómo fueron cambiando su tipo de producto ya desde 1950 que su padre la fundó hacen perfiles de hierro vallas elementos de materiales metálicos metálicos diversos combinaciones de aleaciones digamos todo menos prensa caliente debido a que están ya en una zona quizás Martín era una zona de mucha inmigración sobre todo italiana pero ahora ya se ha transformado casi en una zona más de residencia que de fábrica por lo menos de fábricas que requieran grandes espacios y después tendremos a Claudio Farabola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina y como siempre las noticias empresariales de Arturo Curatola ¿qué te parece el programa Arturo? me parece excelente y empezamos con alguna noticia bien positiva ¿qué te parece? empecemos así esperamos que esté en el aire el licenciado Benedetti bueno Pirelli invierte 10 millones de dólares para hacer neumáticos de motos y será esto a partir del 2022 espera alcanzar las 450 mil unidades anuales y el 50% irá a la producción me permití hacer un pequeño análisis y dije 10 millones de dólares y va digamos a ingresar 300 personas ¿cuánto será per cápita el ingreso para producir? bueno entonces cada uno le va a costar a Pirelli 33 mil 333 dólares que debe invertir ahora y que empezará a producir dentro de un año realmente un esfuerzo porque cuando uno piensa la inversión per cápita en ese tipo de cosas digamos tiene una gran cantidad de empleo pero no tanto para las micro las micro pymes y las pymes pero digámoslo que el esfuerzo vale la pena por parte de Pirelli si uno quisiera por ejemplo decir bueno vamos a dar 500 mil empleos a obreros digamos que estén de negro o lo que puede entonces para 500 mil obreros haría falta según este cálculo 16 mil 666 millones cuando se habla de inversión y empleo creo que esto va de la mano ¿no te parece? mira hablando de inversión claro que va de la mano pero me gustaría hacer un pequeño comentario si bien nosotros no somos un programa de investigación pero creo que es un tema que debería debería darse para la investigación pero lo voy a comentar después voy a comentar el asunto justamente de FATE y la aclaración del Banco Central que me parece algo muy importante a propósito de la comunicación 73-75 y las restricciones que tienen las empresas para las importaciones especialmente las importaciones de insumos pero voy a recibir al licenciado Jorge Benedetti que está aquí con nosotros yo lo he presentado como presidente de la Cámara Económica San Martinense dirigente de la UAP Unión Argentina de Proveedores del Estado y titular de Benedetti Sociedad Anónima y Tutel y Comercial que en San Martín es una empresa metalúrgica pero lo vamos a escuchar a él ¿cómo está licenciado? Buenas tardes un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia tan calificada de este programa de los italianos gracias ¿cómo estamos? gracias licenciado vamos a comenzar nosotros habitualmente nos interesa un poco conocer la vinculación con Italia del entrevistado y bueno usted tiene una vinculación importante porque nada menos que los tres abuelos así que por supuesto aquí está el micrófono suyo bueno mi vinculación es bien directa mi madre es italiana tres de mis abuelos son italianos y mis bisabuelos son todos italianos o sea que realmente tengo una fuerte raíz italiana que como nos ha pasado a todos nos hemos adquerenciado en esta tierra a la cual queremos a la cual quisieron nuestros padres y nuestros abuelos y donde hemos asentado nuestras raíces siendo ítalo-argentinos licenciado le puede dar una buena noticia Arturo Curátola porque algunos de sus ancestros son de Calabria verdad así es mi mamá y mis dos abuelos maternos eran de Bisbo Valencia que forma parte de la región de Calabria mientras que el abuelo Benedetti era de la provincia de Florencia en el camino entre la ciudad de Florencia y la ciudad de Pisa hay tres ciudades tres localidades chiquitas Fusequio Vinci y se me escapó la tercera Lucas este donde hay unos cuantos intelectuales destacados en esta última y mi abuelo era de Fusequio claro bueno la escuela normal de Pisa es la digamos la cuna de los físicos y los matemáticos de toda Italia hablando justamente de física que Italia ha tenido recientemente el premio Nobel pero dígame Liceo y cómo cómo nació toda esta esta actividad metalúrgica que tengo entendido que ha fundado su padre así es así es mi padre nació en Zárate donde conoció a mi madre en una visita que mi madre hizo con mi abuela a su hermano este al hermano de mi abuela que vivía en Zárate así que se conocieron en Zárate y mi padre terminado sus estudios secundarios muy jovencito abandonó el almacén de ramos generales el almacén de campo que tenía mi abuelo en esa ciudad y se vino a probar suerte a Buenos Aires y entró a trabajar en una importadora metalúrgica que importaba distintos productos metalúrgicos y en particular bulones y en el año 1950 en una época de expansión de la industria y porque era la política de sustitución de importaciones plena exactamente a eso justamente me iba a referir que en el marco de la sustitución de importaciones mi padre decidió alquilar como sucedía en esos casos un galpón con una oficina y atrás una vivienda y empezar su propia empresa que llevaba su nombre en ese momento José Benedetti SRL y se trajo a trabajar con él a sus hermanos y al hermano de mi mamá empezando un emprendimiento de fabricación de bulones torneados en ese caso o sea él digamos se tomó el riesgo del alquiler de ponerse con la máquina todo y convocó a los parientes inclusive para que venieran a trabajar desde Italia no no estaban en Argentina los convocó y los asoció independientemente de que el capital y el riesgo inicial lo pusiera él y bueno esta tornería vendía bulones pero claro como muchas veces sucede había dificultades para cobrar y entonces mi padre orientó su actividad o sea que la dificultad para cobrar ya viene desde lejos ya viene desde hace 60-70 años y orientó la actividad a la venta de bulones a los ferrocarriles y durante mucho tiempo la actividad ferroviaria fue nuestra actividad prácticamente el 80-90% de nuestra facturación tenía que ver con material de vía con el bulón de vía con el tirafondo de vía y todo lo que es la bulonería para los boguis la bulonería para los vagones pero allá en los 80 empezó a a venirse abajo el ferrocarril a venirse abajo todo y que terminó en los 90 con aquella frase yo diría funesta de que este ramal que que para ramal que cierra este bueno gracias a Dios en el camino a mí se me había ocurrido muy joven colaborador de mi padre en particular asumiendo muchas responsabilidades porque mi padre muy joven tuvo un infarto al corazón que en ese momento era una enfermedad mucho más grave que ahora digamosle la audiencia cómo funcionaba ¿no? su padre estaba trabajando en una importadora metalúrgica de ahí nace la creatividad él para hacer el producto con lo cual se le ha dado mucha maña para entender bien cómo funcionaba corrió el riesgo de poner un emprendimiento convocó a los familiares y después usted seguía el camino de su padre así es mientras yo este durante el colegio secundario no porque tenía doble turno pero apenas empecé la universidad empecé a trabajar con mi padre y muy poquito tiempo después papá sufrió un infarto muy grave que lo tuvo en cámara de oxígeno durante mucho tiempo y prácticamente yo asumí siendo muy jovencito la dirección de la empresa y me fui orientando hacia otras cosas en particular en primera instancia la bulonería y después todo lo que se llama la morcetería eléctrica y telefónica y de ahí abrimos otros campos que fue la provisión a las telefónicas y a las eléctricas y cada vez como nos sucede a todos los emprendedores tuvimos que ir ampliando los rubros porque bueno porque siempre el trabajo es escaso cuando hay momentos de crisis y bueno así hicimos desde camas para el ejército hasta las vallas para la cumbre de las américas o para la reunión del G20 bueno eso le quería decir cuando fue que de alguna manera comenzaron a ser más bien proveedores del estado que de la industria en que más o menos como fue bueno proveedores del estado en el 53 54 empezamos con la actividad ferroviaria pero los ferroviarios estaban estatizados claro y en tele era la la telefonía y seicua y agua y energía eléctrica eran la electrificación que eran todas empresas del estado este o sea que en ese momento nuestra provisión al estado era el 100% de la actividad después con la privatización bueno nuestros principales clientes hoy son los permisionarios de telefonía y de electrificación claro y así fue donde ahora por ejemplo usted me comentaba lo del G20 pero también me comentó vallas para señalizar ingresos a vacunatorios o a partidos de fútbol ¿no? si por ejemplo le hemos hecho mucha provisión de vallas a la policía de la provincia de Buenos Aires al área de espectáculos públicos y deportivos de la policía donde hay que canalizar los ingresos y después las vallas digamos antidisturbios que son digamos más pesadas y más complicadas que son por ejemplo las últimas gran cantidad que hemos hecho fue cuando fue la cumbre del G20 pero después hubo otra provisión importante a la policía de la provincia de Buenos Aires cuidado licenciado que le voy a dar el micrófono a un verdadero experto de los temas de proveedores del Estado Arturo por favor Hola Jorge buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal Arturo? un gusto saludarte el gusto es mío tenerte acá del programa es un gusto personal y de la audiencia también quería decirle a la audiencia que Jorge Benedetti es un entusiasta dirigente empresarial no hay lugar donde no estén la lucha con las pymes y las micropymes y sobre todo también cuando son luchas con los proveedores del Estado es un hombre ejemplar que ha marcado caminos ya su padre fue presidente y creo que fue fundador también de la Cámara de Proveedores del Estado y él fue varias veces presidente ¿no es así Jorge? sí, papá fue fundador de la Cámara y ocupó la presidencia y la vicepresidencia durante algunos años bueno después por las razones de salud que comentaba recién empecé a participar yo en la Cámara en la seguridad que de que lo que vos recién decías es un aspecto fundamental las pymes no tenemos y desgraciadamente seguimos sin tenerlo el poder político que significa el peso específico que nosotros tenemos en la Argentina como generadores de trabajo y de actividad económica todo el mundo sabe que hoy las pymes dan más del 80% del trabajo en la Argentina en un momento donde generar trabajo es una tarea fundamental y en definitiva los empresarios pymes simplemente somos trabajadores que generamos trabajo todos nosotros siempre abrimos la fábrica y casi siempre la cerramos y participamos al lado de nuestra gente de nuestros colaboradores de todos los insabores que compartimos con nuestros trabajadores desde los problemas personales hasta los problemas colectivos y cuando la economía de un país anda mal la sufre el empresario pyme y la sufre el trabajador con una diferencia nosotros estamos acerenciados a un territorio no nos vamos a poner la sede de la empresa a un paraíso fiscal ni nos mudamos a otro lugar tenemos que ver con un barrio tenemos que ver con una comunidad tenemos que ver con un espacio físico con el cual estamos comprometidos y este es el valor fundamental que tiene la empresa pyme y que desgraciadamente todavía la política no ha asumido bueno eso justamente yo le quería preguntar licenciado usted que es además de un empresario pyme y bueno ahí en la zona de san martín pero además de alguna manera un dirigente gremial empresario de fuste que le diría al gobierno de que cosas habría ahora que hay elecciones legislativas y que bueno puede haber renovaciones o reemplazos en la por lo menos en el parlamento que considera usted que deberían ser las prioridades para el soporte a las pymes miren yo diría que nada de lo que se debatió anoche en ese famoso este debate que en realidad este sea de la ciudad de buenos aires por lo menos por lo menos de la ciudad de buenos aires pero desgraciadamente tampoco tengo mucha esperanza de que sea distinto el de la provincia si nosotros no asumimos el proceso de organización de la comunidad si los trabajadores organizados si los empresarios pibes si las universidades no nos juntamos y hacemos sinergia y tomamos parte de las decisiones que toman los estados por medio de los gobiernos bueno evidentemente va a privar la especulación o va a privar la actividad de grupos concentrados de la economía que toman las decisiones muy lejos de nuestro territorio pero usted considera usted considera que los trabajadores organizados hoy por ejemplo tienen que que tienen un un representantes en el parlamento tienen diputados por lo menos de extracción sindical están en esa línea propositiva que usted dice bueno yo creo que específicamente la confederación general del trabajo tiene poca representación en el parlamento los gremialistas que están en el parlamento son pocos y son de núcleo más vinculados a procesos ideológicos que a lo que es la confederación del trabajo como una institución madre de los trabajadores y yo creo que los grandes gremios de industria como por ejemplo el gremio desmata el gremio metalúrgico son lugares y ámbitos responsables que atienden no solo a a los trabajadores sino que atienden a cuidar la que haya empleo a veces jerarquizan los la generación de empleo a otros reclamos que podrían llegar a ser justos mire yo le voy a le voy a hacer una última pregunta disculpe que bueno tenemos el tiempo usted sabe en la radio es un poco tirano pero que piensa usted de estos proyectos que han sido presentados sobre para simplificarlo seguro de desempleo o digamos una reducción del riesgo indemnizatorio que piensa usted a ver yo creo que hay que no puede salir eso como una propuesta de la política si debe salir de sentarnos los empresarios y los trabajadores insisto los empresarios pymes que somos los que generamos el 80% del trabajo y discutir y yo le puedo asegurar que hay muchos dirigentes gremiales que entienden esta situación por una explicación muy sencilla hoy el trabajo registrado es menos del 40% del trabajo total entonces estamos defendiendo derechos que son derechos de digamos de trabajadores privilegiados hay que buscar la manera de sostener esos derechos pero de generar mayor empleo y de buscar acuerdos entre empresarios y trabajadores para mejorar las condiciones de empleabilidad licenciado le voy a pedir ahora Arturo Curato la que él va a cerrar la entrevista así que por favor Arturo lo comparto con vos Jorge porque las pymes y las micropymes tienen que estar fuera de los convenios colectivos de trabajo no poder medir lo mismo que te pasa a vos con una empresa que tiene mil o mil quinientos o mil operarios evidentemente como vos decís nosotros participamos hasta en la vida personal de los obreros y empleados exactamente absolutamente distinto comparto si diga 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 por favor no no comparto lo que vos decís tanto por ejemplo yo puedo asegurarte que rara vez tengo un conflicto con mis trabajadores porque compartimos las buenas y las malas y cuando el trabajo da rédito bueno es más fácil premiar a nuestros trabajadores además del salario justo y cuando la mano viene mal son los primeros los que se dan cuenta de que hay que preservar el trabajo esto pasa en la gran mayoría de no digo que no haya conflictividad no digo que no aparezcan abogados que hablando en el lenguaje del barrio empiojan la situación pero creo que los dirigentes gremiales son mucho más conscientes de lo que se piensa y que por eso vale la pena prensar en poner en marcha los consejos económicos sociales para discutir estos temas francamente y cara a cara le agradezco le agradezco licenciado benedetti presidente de la cámara económica san martinense dirigente de uape y titular de benedetti sociedad anónima y comercial le agradezco muchísimo este reportaje y bueno nos ha dado un mensaje de optimismo así que muchas gracias bueno un abrazo a francisco un abrazo a arturo y un cariño fuerte a toda la audiencia buenas noches vamos al corte gracias gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas rutas y accesos más de 2.000 obras en marcha en todo el país obras que nos acercan obras para construir un país más justo conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones reconstrucción argentina ministerio de obras públicas argentina presidencia omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada la clínica del sol inauguró el centro integral de la mujer para que puedas hacerte tus controles en un solo lugar encontrá todas las especialidades de ginecología y excelentes médicos a cargo de los estudios diagnósticos realizá todos tus estudios radiología ecografía mamaria ginecología y mamografía y accedé a tu historia clínica electrónica para ver los resultados también recibí atención personalizada sobre turnos estudios y resultados pedí tu turno por whatsapp o llamando el 0800-666-6587 0800-666-6587 vení tranquila vení segura tomamos las medidas necesarias para brindarte la mejor atención omintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 espacio cedido por la dirección nacional electoral sí a la casa propia sí a fabricar acá sí a vivir tu identidad como setecante sí a pagar menos impuestos a las ganancias sí a la educación pública sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo sí a volver a la cancha sí a sentirme más segura obvio que sí claro que sí ¿sabes que sí? sí re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 espacio cedido por la dirección nacional electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Santiago Pasaglia candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad es que las cosas no aumenten más vivir con tranquilidad Randazzo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte estamos de vuelta Francisco aquí estamos Arturo adelante vos sabes que me siento como empresario como reculando en chancletas una cosa extraña para caminar no es cierto porque mientras nosotros peleamos el día a día veo que el gobernador de Santiago del Estero que busca su cuarto mandato anunció un bono de 90 mil pesos a sus empleados y una suba del 57% desde enero a sus empleados me parece magnífico ahora quisiera saber yo cuál es el porcentaje de todo eso que genera Santiago del Estero para su gente porque si es autosustentable me parece maravilloso ahora si todo esto es imprimir para este señor me parece que es una locura y nosotros así reculamos en chancleta todos los días mira hoy tengo un comentario que me parece que es adecuado estoy leyendo permanentemente que todo busca bueno empleo de calidad tenemos que hacer todo el mundo habla y tiene unos enunciados maravillosos los que no dicen cómo cómo se debe hacer lo escucho a Sergio Massa que dice proyectos para convertir planes en empleo hay una lograr que una cosa sea de empleo de calidad hay formación para eso cuál es el porcentaje de la gente que no tiene formación infinidad el gran porcentaje bueno yo pregunto cómo es esto de formar empleo de calidad cuál es el lugar necesario podemos dar pasantía a nosotros con garantía de no terminar en un juicio laboral como para enseñarle a la gente no no yo no tomo nadie puedo tomar alguno relacionado con una universidad para algún trabajo administrativo pero nunca un obrero o un empleado porque terminase en un juicio laboral estas cosas estos señores políticos que sea como Massa como mucha otra gente que yo respeto también ¿no es cierto? por ejemplo el caso de Gustavo Vélez que también menciona lo mismo yo digo ¿cuál es la entrada a todo esto? ¿cómo llegamos nosotros a capacitar a nuestra gente? antes cuando vos tenías un aprendiz la mamá te lo llevaba de la mano y le decía me lo enseñan a don José y don José que era carpintero le enseñaba el oficio hoy se te ocurra porque terminás en un juicio laboral todo esto es una parte de lo que hay que hacer y cuando hablamos de lo que hay que hacer yo puedo contar una historia que me parece interesante hace un tiempo yo iba con unos italianos que venían para ver si podían invertir y de repente me dice uno de ellos señor ¿ustedes no cultivan acá? yo le digo a ambos lados ¿y cómo que no? si está todo verde ¿no ve que está cultivado? no, no me dice yo le hablo de la mitad de la ruta en el medio de que era un margen tremendo de tierra que por qué no lo aprovechan para cultivarlo yo realmente ni no había pensado el tema ¿no es cierto? ¿cómo? sí, sí acá nosotros plantamos en Italia nosotros sabemos que es así en todos los lugares donde hay un pedacito de tierra hablando de tierra veamos un ejemplo de país hay varios ¿no? pero voy a poner el tema de Israel Israel cuando se hizo estado de Israel era arena no tenía ni agua potable no tenía energía creó lo que se llaman los kibukis y los kibukis hizo que de pronto esta comuna o comunidad agrícola que fueron esencialmente para la creación digamos del estado de Israel y que por otra parte le dio el alimento a todos y logró hacer digamos con el agua de mar logró hacerla potable con la arena logró hacerla por goteo de mar y logró hacer todo esto un gran proceso de alimentos primarios como para llevarlo adelante lo mismo ocurrió con Taiwán que yo lo viví y con Singapur son unas palabras ¿qué miramos? ¿somos ricos? ¿qué miramos empleo de calidad? ¿qué hay que ser un especialista en satélites o hay que ser un obrero que le haga lo posible para sobrevivir? entonces yo me pregunto ¿no? ¿qué nos falta a nosotros? ¿tenemos tierra? ¿tenemos agua? ¿tenemos semillas? ¿tenemos técnicos? ¿tenemos pala y pico? ¿y por qué no lo utilizamos en lo más básico y normal? aquí a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires tenemos cantidad de tierras únicas en el mundo únicas en el mundo y nadie se le ocurre hacer pequeñas porciones de tierra y darlas en comodato por 4 o 5 años y pagarle una parte y sustentarlo y llevarlo adelante porque hoy recordemos que los alimentos frescos son los que producen mayor inflación claro está únicamente en los alrededores de la ciudad de La Plata o en algún otro lugar y justamente mire cómo será la cosa que ya no está más en manos ni de italianos ni de argentinos está en manos de extranjeros generalmente de bolivianos es decir señores hagamos patria si quieren hacerla y busquemos por lo más elemental del mundo porque somos pobres asumamos la pobreza como una parte importante de la vida yo no puedo tener un buen pasar si veo que mi vecino es pobre y no tiene para comer podemos que agachar el lomo y empezar por lo más básico que es la tierra entonces si tenemos tierra tenemos hombres sanos tenemos mujeres que pueden hacer con parcelas de mil metros tenemos para alimentar una cantidad de gente y después viene la comercio y la educación y después viene una cantidad de cosas que llevamos adelante procesos productivos básicos que son lo que tenemos que hacer me cuento que Taiwán y Singapur empezaron haciendo eso y después continuaron ¿se acuerdan las canastitas? todos los productos del campo se transformaban en semiindustriales y así hicieron su gran patria en el caso de Taiwán llegó a tener la tercera reserva de moneda más grande del mundo yo me pregunto ¿qué es empleo de calidad? yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y buscar la forma que cada uno adecuarlo con los medios que tenemos esta es mi idea de hoy ¿no es cierto Francisco? no, muy importante de todas maneras hay ya está habiendo distintos proyectos algunos presentados por la oposición pero otros también por empresarios y por digamos así asociaciones empresarias porque no es solamente derogar ahora la prohibición de despidos y la la vigencia o no de la doble indemnización que es lo que se está hablando en este momento sino también obviamente hay que ver cómo es que se puede modificar la legislación previsional porque como decía antes el licenciado Benedetti hoy prácticamente de cada cuatro trabajos que se están haciendo uno solo es formal y privado el resto o son en el estado o son informales y eso indudablemente es algo que no es de calidad porque está fuera de todos los sistemas de todo lo que puede ser el sistema asistencial del estado y fuera de las estadísticas yo te digo que quería retomar lo que dijimos al principio esto de FATE y el Banco Central ¿no? ¿está bien? claro hoy se ha dado una situación realmente paradojal porque lo han tomado la mayoría de los portales de noticias una carta que se adjudica a la empresa FATE informando que debido a la comunicación del Banco Central del día de la 73 75 de la semana pasada que tenía vigencia de inmediato ustedes la audiencia nuestra sabe porque ya lo hemos comentado que en esta comunicación uno de los principales problemas es que el cupo de dólares para pagar importaciones de insumos y de equipamiento los de equipamiento estaban exceptuados de las limitaciones ahora se quitó la extensión entonces el equipamiento y el insumo valen lo mismo como si fuera digamos un producto intermedio para los tres casos producto olvidémonos del producto terminado que está muy restringido pero producto intermedio insumo y bienes de capital todo lo que es el pago de anticipo ya bloquea el saldo a pagar es decir si usted tiene que dar un anticipo para que le fabriquen un equipo y se lo entrega dentro de seis meses y es el 20% de un millón de dólares y puso 200 mil dólares 800 mil dólares le bloquean el cupo que es de un millón entonces eso hace que prácticamente sea muy difícil para las empresas medianas y pequeñas inclusive las grandes que no sean inter multinacionales acceder al crédito a de los proveedores que si uno no le paga por entero no le fabrican la máquina y no se la entregan aparte de los problemas logísticos todo FATE mandó esta nota diciendo que iban a faltar gomas o sea la rueda para las motocicletas principalmente y a las tres horas el banco central saca un comunicado que se comunicó con la empresa FATE y que la empresa FATE niega haber enviado esa carta y dice que tiene todo el abastecimiento suficiente para hacer frente a la demanda sobre todo los neumáticos para motocicletas que ustedes saben son uno de los mercados que más han crecido últimamente ¿qué reflexión te merece esto Arturo? no me merece que bueno que seguimos reculando en chancletas que quede que se diga es tan difícil ser empresario en este país tan difícil porque aparte de un sector de la economía que nos ve como enemigos nosotros estamos creando empleo riqueza la búsqueda de un progreso y realmente nos miran como si nosotros fuéramos explotadores de no sé de 1200 de 1100 que se yo la verdad que a veces se desanima todo esto pero nuestro espíritu italiano no lo permite nosotros vamos adelante y nos ponemos de pie todos los días y hablando de poner de pie tenemos a Claudio Farábola un italiano de verdad Arturo adelante adelante con Claudio ¿cómo estás Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina? danos todas las novedades de la semana y de la próxima uy sí 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 es una emoción bueno un saludo a Francesco y a Arturo italiano vero me sale la canción de Toto Cutuño sí claro todo eso claro claro bueno tomémoslo un poco de risa porque la verdad las últimas noticias de lo que estábamos escuchando es muy triste pero bueno mire primero que todo en este mar de lágrimas una buena noticia ya que estamos hablamos de ruedas ¿no? adelante de señoras ruedas estamos hablando de las mejores ruedas cubiertas que existen en el mundo etcétera que son la Pirelli que son las nuestras digo son las italianas cualquiera anhela tener unas cubiertas de esas espectaculares como en Fórmula 1 esas cosas pero bueno ¿cuál es el tema? bueno ayer la verdad fue un honor el grupo Pirelli cumple en la Argentina 111 años digamos es más y con orgullo podemos decir que nuestra cámara tiene 137 y lo tuvimos a bautismo nosotros en el año 1 la cámara fue parte digamos de la llegada de Argentina acá del grupo Pirelli con el señor Pirelli cuando decidió invertir en la Argentina y ayer fue muy interesante la presentación estuvo también en videoconferencia por supuesto el presidente Tronchetti Provera y volvió a digamos a contar de esta larguísima historia de amor entre entre Pirelli Argentina acá todos se acuerdan cuando se hablaba de cables que ahora ya no es más el área se decía cable calidad Pirelli se decía y ahí con eso estaba dicho todo bueno como un sinónimo de calidad como hoy se dice el cinturato para las gomas ¿no? exactamente exactamente la verdad que era una cosa increíble pero bueno ¿por qué hablo de esto? porque ayer con los 111 años Claudio Acuña que es nuestro consejero y es el CEO acá en la Argentina con el CEO de América Latina con la presidencia del presidente del grupo Pirelli que es el doctor Livini de nuestro embajador Fabrizio Lucentini y por supuesto también del secretario de Industria Ariel Schale acompañado por el intendente de Merlo presentaron ¿qué? bueno presentaron la nueva línea de producción de cubierta para motos es importante es una inversión de casi 5 millones de dólares recuperaron todo un pabellón nuevo viejo antiguo que lo hicieron todo nuevo la tecnología digamos las trajeron de Brasil miren que cosa trajeron la maquinaria nuevísima de Brasil era la italiana corrieron toda la producción de ese tipo de 5 tipos 5 modelos de cubierta para motos y la trajeron acá hicieron una inversión de 5 millones tomaron 70 personas la verdad hicieron un trabajo increíble la planta está una maravilla y esta línea es absolutamente nivel mundial esto es lo que hay que decir lo que se está produciendo en la Argentina a nivel mundial y una cosa que me sorprendió es que algunos de estos modelos se exportan a Estados Unidos entonces como vos citabas con el tema de FATE el desarrollo del sector del parco digamos de la motocicleta digamos es la verdad se está creciendo de manera sostenida y sostenible tanto que el grupo decidió justamente hacer esta grande inversión y la producción la verdad que es una joya y yo admito un trabajo espectacular las tecnologías son las mejores tecnologías del mundo y nada estuvimos presentes fue un evento muy lindo percorrimos toda la planta pudimos ver toda la tecnología nueva de la llanta de las cubiertas normales y de la nueva cubierta de moto firmaron autografiaron todos autografiamos una cubierta de esa de moto así que fue muy lindo y después hubo un momento así de intercambio de idea y de presentación de los proyectos la verdad que es un ejemplo de empresa de desarrollo en el país por supuesto que tienen sus problemas como todo pero bueno en este momento de crisis como decía una persona que sabe de crisis hay que ser como Bernardino Loche me acuerdo que hay alguien que está por ahí en el piso de la radio que lo cuenta siempre Arturo me lo enseñó cuando recién llegué a la Argentina acá hay que ser así como Bernardino Loche que correrse de un lado moverse del otro y es la única manera de sobrevivir así que la verdad Pidelli está trabajando muy bien y ese nuevo desarrollo con altísima potencialidad porque el mercado es deficiente en la parte productiva local así que muy interesante el embajador subrayó muchísimo el empeño del sistema productivo italiano en avanzar en esta estrategia de colaboración se habló de ayudar para poder ayudar al país y me parece importante destacar una frase que dijo el presidente Livini que la verdad siempre es muy muy claro muy pragmático y dijo cuando abrió el idioma que nosotros amamos y que es creíble es uno solo es el idioma de los hechos de hacer las cosas viste mucha gente habla y no siempre hacen así que como nuestra cámara de comercio amamos hacer amamos ayudar las empresas las nuestras las que no son nuestras las pymes y en este momento particular tratamos de que las empresas sigan poniendo producir seguimos trabajando para que se puedan ayudar entre sí y sobre todo seguimos y eso es quiero destacarlo de vuelta trabajando para ayudar sobre todo a las que son más aisladas y hablo en particular de las pymes del interior del país del interior de la provincia etcétera a lo cual todo le cuesta mucho más los oyentes de acuerdo tenemos proyectos en corriente tenemos proyectos en misiones en Neuquén ahora iremos a trabajar en Chubut siempre es el sector de el living gas y la verdad que son muchos los kilómetros y las pymes hacen de lo interior del país un esfuerzo gigantesco por eso la cámara digamos ha desarrollado ya ormai nos escuchan siempre decirlo el programa de socio digital que le permite a las pequeñas y medianas empresas de poder integrarse de oportunidad de negocio de colaboraciones una sorta de puerta abierta de capacitarse y la verdad que toda tecnología de la pandemia fue muy fuerte para eso nos ayudó y ayudó a las pymes y sobre eso quería darle dos noticias más estuvimos trabajando muy fuerte en estos meses con el consulado argentino de Milán algunas semanas atrás tuvimos el consul Luis Niscóvolos y hoy coordinamos con la cancillería argentina con el grupo 16 como de la cámara bilaterale y con la doctoresa María Laura Uffini porque estamos pensando de armar volver a la vida y armar para el mes de abril-mayo cuando se haga la feria McFruit en Italia de armar una misión de productores del sector fruto-hortícola argentino del interior sobre todo Esa es tradicional esa exposición hace muchos años Es muy tradicional y nosotros siempre la trabajamos en los últimos años más que todo llevando empresas para el tema tecnológico porque los productores necesitan actualizarse para el tema de la cosecha de los insumos etcétera Bueno, este año para ayudar para ayudar también a la recuperación del país etcétera vamos a meter foco en llevar una misión que tenga un corte mucho más comercial entonces poder visitar la feria ver la tecnología pero también en colaboración con la feria McFruit y con la cancillería con el consulado de allá de Argentina de poder digamos organizar ronda de negocio ahí colaboramos con las agencias de las cámaras de comercio la que se llama Promos Italia que son 15 agencias de internacionalización y con AICE que es la asociación italiana de comercio exterior y después yo ya lo había mencionado también en colaboración no solo en Rimini en McFruit sino también con el mercado fruto y hortícola en realidad el mercado alimenticio de Milán que es el mercado más importante de Italia ahí estuvo el secretario Neme hace unos meses firmando un convenio de colaboración en lo cual la cámara estuvo obviamente involucrada porque ahí están todos los grandes importadores de productos hortícolas frutícolas etcétera entonces la idea era hacer un doblete hacer la feria poder visitar ver la tecnología mostrar los productos y por el otro lado después ir a Milán y organizar una ronda de negocio con los importadores italianos de estos productos Claudio le dejo el micrófono Arturo Arturo por favor quería reafirmar una vez más que la cámara italiana de comercio en la República Argentina pertenece a una red mundial de cámaras de comercio una digamos hay 78 cámaras en 55 países que cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo y que somos 18.000 empresas asociadas que genera un movimiento de negocios de 300.000 empresas o sea quien entra en la cámara de comercio tiene un pie en todo el mundo no solo en Argentina donde tenemos todos los delegados y además pertenecemos a las cámaras binacionales también o sea es el mundo el centro de los negocios no es sencillamente una cámara que tiene un sector parcial esta es una cámara mundial donde podemos poner pie en cualquier lugar del mundo es bueno reafirmarlo porque nosotros lo sabemos pero la audiencia muchas veces no bueno te seguís Francisco te dije lo mío dale un comento solo si me permiten para dar dos números respecto a lo que estaba diciendo dale dale adelante adelante tenemos unos minutos todavía ok ok hoy en el día de hoy tenemos a dos empresarios de la cámara en bolivia uno en paraguay tres en chile uno en canadá y uno en sudáfrica estas empresas son empresas socias de la cámara que están mirando oportunidad de negocio y como dijo justamente arturo nos piden mira tengo que irme a canadá tengo que ir a bolivia tengo que ir a perú tengo que ir a sudáfrica a japón o donde sea por favor me organizas algo como para que yo pueda hablar con alguno bueno entonces nosotros hablamos con la cámara italiana en hong kong en johannesburg en frankfurt en madrid en la paz donde sea bueno hablamos con nuestra cámara y el empresario argentino ítalo argentino que sea está recibido como si fuera por la misma la misma cámara y nuestro colega y se le explica como es el mercado y como se lo puedo ayudar y cuáles son las empresas que lo pueden con la cual pueden colaborar claudio para cerrar para cerrar la entrevista contanos como se hace para ser socio digital bueno para ser socio digital es muy sencillo pueden primero que todo ver todo lo que hacemos en nuestro sitio que es www.ccibayres.com.ar o escribirnos directamente vía mail a nuestro email que es ccibayres arroba ccibayres.com.ar o bien o bien telefonarnos llamar llamar ¿no? como se dice normalmente 011-4816-5900 y si no estamos en todas las redes sociales linkedin facebook instagram youtube todo lo que quieran hoy estamos más conectados que nunca para ser socio digital hay que ser de las provincias hay que ser 200 más de 200 kilómetros de la capital federal y la idea es ayudarlo ¿no? así que a eso estamos y bueno todos juntos nos podemos salvar y podemos seguir trabajando bien muchas gracias claudio farabola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la argentina arturo curatola para el cierre del programa bueno agradecemos a la audiencia habernos acompañado y esperamos lo sigan haciendo el mismo día de la semana en el mismo horario y en el mismo día muchas gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asociese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola